El proyecto de Filmaca nos atrapó y motivó desde el principio. El primer premio era realmente espectacular. La oportunidad de salir ganador con un contrato de una película es el premio de cualquier realizador. Pero lo que realmente lo estudia de cualquier otro concurso era el jurado. Jamás habíamos visto un concurso que fuera tan accesible con un jurado de tanto para estudiar. Varios de los miembros son nuestros ídolos personales. Y supimos en ese momento que más allá de ganar el premio, nuestra mayor ilusión era que los miembros del jurado vieran y juzguen su trabajo. Además, el formato del concurso hacía que por sus características, tiempo restringido y temática común fuera más justo y parejo para todos los participantes. Solo había un problema. Quedaban 10 días para empezar y terminar todo. El tema que estaba vigente era de Ciclet. Nos parecía muy rico e interesante. La historia fluyó rápidamente. El secretismo y la poca información acerca del tema facilitaban el desarrollo del tema de Ciclet. Teníamos varias premisas. Tenía que ser una historia sencilla pero impactante. La estética jugaría un papel fundamental en eso. Sabíamos que en blanco y negro, los tatuajes y los pandilleros ganarían fuerza visual y a la vez quedan una perfecta analogía de su idiosincrasia extremista. Era una historia lineal. El impacto narrativo venía de la sorpresa, de lo inesperado, pero a la vez de la posibilidad real de encontrar esperanza en el sitio más improbable. Teníamos la suerte de contar con un gran grupo de amigos que se dedicaban profesionalmente al cine. Y esta era la gran oportunidad de demostrarnos que podíamos hacer algo juntos y de gran calidad. Totalmente nuestro. Había sinergia. Ganamos. La alegría del equipo después de pasar la primera etapa era inmensa, pero no había tiempo para festejos. Nuestro corto tenía que ser hecho. Teníamos que superarnos a nosotros mismos. Esta vez teníamos 30 días y algo de dinero. Todo el equipo estaba involucrado, pero había que llevarlo a más. La historia tenía que ser más compleja, con una estructura original que fuera contando la historia de tres personajes en tres minutos. Yendo hacia atrás en el tiempo, para desentraviar la verdad detrás de un rol. Esta vez contamos con actores profesionales, más equipo. El rodaje fue mejor y más fluido. Puesto que ya nos conocíamos y teníamos mayor confianza, pero sabíamos de la importancia de una buena postproducción. Por eso nos asociamos con nuestros amigos de FIX. Una casa postproductora que cuenta con grandes recursos humanos y técnicos. Definitivamente todo esto fue lo que nos llevó hasta la final. Me habían gustado a Deepak Nayar, Paul Schrader, John Madden y Bill Pullman. Filmaka nos tenía más sorpresas. Después de la finalización del segundo corto, recibimos la propuesta de Filmaka para hacer una serie de 10 capítulos basada en el primer corto. La lágrima. El presupuesto no era mucho y objeto de hacer la serie fuera de competencia no era muy claro. Era una apuesta. Nuestra posible ganancia era que la gente detrás de esto supiera que éramos capaces de hacer algo más grande y mejor. Así que aceptamos el reto. Ahora no hablaremos de lo que trata. Todavía no sale. Pero después de muchos sacrificios y trabajo, logramos hacer algo de lo cual todo el equipo está orgulloso. La ayuda de todos ellos, de FIX, de los grandes actores, Carmen Salinas, Gustavo Sánchez Parra y Ernesto Gómez Cruz, que hicieron todo gratuito e incondicionalmente, hizo posible lo imposible. Los rodeos no estuvieron exentos de problemas. Ninguno lo está. Pero la capacidad del equipo de transformar esos problemas en oportunidades fue lo que nos llevó a un buen desenlace. Todo esto nos ayudó a tener un mayor nivel de confianza entre todo el equipo y con cada uno de nosotros. Después de una semana de haberlo terminado y entregado, recibimos una llamada personal de Deepak Nayar, en la cual se mostró interesado en ver si podemos llevar esto más lejos. Tal vez una película. Fuera de competencia y como una apuesta personal. Ahora estamos escribiendo el guión. Todavía no hay nada seguro. Pero gracias a PINACA tenemos un sueño y además estamos en la final.